¡Uh! Baby, tenés un sueño Acércate, acércate Échate pa' acá, que llego el negrito que te hace suspirar Esas envidiosas como te miran de mal No importa lo que digan, eres fenomenal Flow al caminar, fuma como raza va Mami solo escucha el sonido de mi voz Mueve ese cuerpo como si fuese ella y yo En la cama te mueves como una estrella por Una dama fina cuando se encuentra en acción Hoy nos vamos a bellaquear, nos vamos a bellaquear Ella no usa only pero tiene muchos fans Lara de tacones, solo usa night for one En mi lista siempre será la número one Todavía la busca el S, pero le dicen Ness Ahora facturando solo billetes de cien S, pero las boobies se ve requete que bien No falta la envidiosa que por ahí dice que es pre, pre, pre Para mí es preciosa Me gusta como es, no me hace falta otra Ella no es cibi pero es una potra No soy el alma así que mueve esa cola Para mí es preciosa, me gusta como es, no me hace falta otra Ella no es cibi pero es una potra Échate, 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 échate pa'ca Que llego el negrito que te hace suspirar Esas envidiosas como te miran de mal No importa lo que digan, eres fenomenal Flow al caminar, fuma como raza va Mami solo escucha el sonido de mi voz Mueve ese cuerpo como si fuese J-Lo En la cama te mueves como una estrella por Una dama fina cuando se encuentra en acción No le prestes atención Que quieren ser como tú Que quieren ser como tú Es normal que te odien Si eres perfecta Eres perfecta Por esa nalga si vale la pena pecar Saco el booty como el de la mamá Vente conmigo no importa el que dirán Al fin y al cabo nos van a criticar Vamos pa' la disco te presento a mi clan Una vuelta y vuelta tú te tienes que dar Invita a tus amigas nos vamos a otra ciudad Nos vamos a bellaquear Para mí es preciosa Me gusta como es, no me hace falta otra Ella no es ibi pero es una potra No soy el delma así que mueve esa cola Para mí es preciosa Me gusta como es, no me hace falta otra Ella no es ibi pero es una potra No soy el delma así que mueve esa cola Ay, 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 ay Me gusta como es, no me hace falta otra Gracias.